Buenos días, campeones, campeonas. Vamos a comenzar mi hora de obra literaria. Espero que haya comido mucha fanesquita. Sí, comió mucha fanesquita. Sí, sí comió mucha fanesquita. Hasta ahora anda comiendo fanesquita. Hay que aprovechar mientras nuestro país sea rico y abundante en tanta vegetación, en tanto alimento que nosotros tenemos. Sí, entonces hay que aprovechar, chicos. Listo, pues entonces vamos. Ayúdeme, estudiante Antony Hidalgo. ¿Qué libro estamos leyendo, por favor? Tragedia y comedia. Tragedia y comedia. Muy bien. Entonces vamos a avanzar en la página número 33 de Tragedia y comedia. Ya estamos en la obra de Edipo Rey. ¿Sí? Vamos a la página número 33. Y usted ya sabe, estudiante que tenga apagado la cámara, ha sido un gusto trabajar con usted. Lo vamos a empezar a sacar porque si no, me doy cuenta que solo conmigo nada más son las cámaras apagadas. Entonces, así no hay chiste. Muy bien. Listo, entonces, jóvenes. ¿Mandé? Dígame. Tengo justificación de lo de la cámara. Juliano, tú apantas. Solo déjeme revisar. Juliano. Sí, sí estás, Juliano. Ya de mañana ya reviso y ya veo que sí los estudiantes que tienen la justificación. Tranquilo, Juliano. Entonces, vamos, chicos, con la página número 33 de Tragedia y comedia, Edipo Rey. Ayúdeme, por favor. Va a ser de Edipo. El estudiante Daniel Cedeño. Ya, ya. Ya participé, creo. Ya, no se preocupe porque ahorita, acuérdese que ya se cerró el parcial cuarto, entonces, acuérdese que ya. Claro, comenzamos de nuevo. De Yocasta va a ser Paula Ampudia. Y de mensajero va a ser Díaz Joao. No estoy esperando. ¿De qué, Daniel? Recién. Ay, entonces, va a ser, por favor, haga de Edipo Díaz Joao, de Yocasta, Paula Ampudia. Y de mensajero, hágale, por favor. Vamos a escucharle al Joel Zarzosa, ya. Vamos ahí. ¿Listos? Cuento tres y empezamos. Luces, cámara y acción. Sale Edipo de palacio. Oh, Yocasta, muy querida mujer, ¿por qué me has mandado venir aquí desde palacio? Escucha a este hombre y observa, al oírle, ¿en qué han quedado los respetables oráculos del Dios? ¿Quién es este y qué me tiene que comunicar? Viene de Corinto para anunciar que tu padre, Póligo, no está ya vivo, sino que ha muerto. ¿Qué dices, extranjero? Anunciámelo tú mismo. ¿Qué dices, extranjero? Anunciámelo tú mismo. Y el señor mensajero se perdió. Si es preciso que yo te lo anuncie claramente, en primer lugar, entérate bien de aquel a muerte. ¿Acaso por una emboscada o como resultado de una enfermedad? Un pequeño quebranto rinde los cuerpos ancianos. A causa de enfermedad murió el desdichado a lo que parece. Y por haber vivido largos años. Ah, ah, ¿por qué, oh mujer, habría uno de tener en cuenta el altar vaticinador de pintón a los pájaros que calman en el cielo, según cuyos índices tenía yo que dar muerte a mi propio padre? Por él, habiendo muerto, ha estado oculto bajo tierra y yo estoy aquí, sin haberle tocado con arma alguna. A no ser que se haya consumido por nostalgia de mí. De esta manera habría muerto por mi intervención. De mi intervención. En cualquier caso, por lo que ya sé en edades, en edades, y se ha llevado consigo los oráculos presentes, que no tienen ya ningún valor. ¿No te lo decía yo desde antes? Lo decías, pero yo me dejaba guiar por el miedo. Ahora no tomes en consideración ya ninguno de ellos. ¿Y cómo no voy a temer al hecho de mi madre? ¿Y qué podría temer un hombre para quien los imperativos de la fortuna son los que pueden dominar? ¿Y no existe prevención clara de nada? Lo más seguro es vivir según cada uno pueda. Tú no sientes temor ante el matrimonio con tu madre. Pues muchos son los mortales que antes se unieron también a su madre en sus sueños. Aquel para quien estuvo, se unieron también a su madre en sus sueños. Entonces, aquel quien estuvo a nada de suponer más fácilmente lleva su vida. Muy bien, muchas gracias a los compañeros Joao Díaz, al estudiante Ampudia. Muchas gracias. Vamos entonces, aplausos para los personajes. Vamos ahora entonces. De Yocasta va a ser la Renata. De Dipo vamos a ponerle, por favor, a Mateo Encalada. Y de mensajero le vamos a poner a Mateo Rivera. ¿Listos? Vamos entonces. Luces, cámara, acción. Acción, señor Don Edipo. Es de Mateo Encalada. Mateo Encalada, usted está de Dipo. Deje de estar jugando con él. Sí, perdón. Me perdí. Uy, se me quedó sin nota, Mateo. Ya hablo con representante. Está en la página 34 al inicio donde dice Dipo. Ahí está. Con razón hubieras dicho todo eso. Ahí me escucha, profesor. Sí, sí te escuchamos. Ya, listo. Con razón hubieras dicho todo eso. Si no estuviera, viva mi madre. Pero como lo está, no tengo más remedio que temer, aunque tengas razón. Gran ayuda supone los funerales de tu padre. Grande, lo reconozco, pero siento temor por lo que vive. ¿Cuál es la mujer por la que teméis? Ah, perdón, profesor. Por Merope, anciano con el que vivía, Bolivo. ¿Qué hay en ella que os induza al temor? Un oráculo terrible, de origen divino extranjero. ¿Lo puedes aclarar o no es lícito que otro lo sepa? Sí, por cierto. Loxías afirmó hace tiempo que yo había de unirme con mi propia madre y coger en mis manos la sangre de mi padre. Por este motivo, habito desde hace años muy lejos de Corinto. Feliz, pero sin embargo, es muy grato ver el semblante de los padres. ¿Acaso por temor a estas cosas estabas desterrado de allí? Por el deseo de no ser asesinado de mi padre anciano. ¿Por qué, pues, no te he liberado yo de este recelo, señoría que bien dispuesto llegué? En ese caso, recibirás de mi digno agradecimiento. Por esto he venido sobre todo, para que algo obtenga un beneficio cuando tú regreses al palacio. Pero jamás iré con los que me engredaron. Oh, hijo, es bien evidente que no sabes lo que haces. ¿Cómo, anciano? Acláramelo, por los dioses. Si por esta causa reúyes, volver a casa. Temeroso de que Fedo me resulte veraz. Gracias, chicos. Un aplauso para este grupo también. Señorita Yocasta, por favor, sigue siendo del mismo papel. No se irá todavía que ya mismo le toca ya. Entonces, vamos a ponerle, por favor, de mensajero, vamos a ponerle a Nicolás Martínez. Y de dipo, vamos a ponerle, por favor, a Antonio Hidalgo. Si alguien quiere participar y me dice, yo también quiero, Cati, por favor, póngame en el chat, por favor, ya. Y ahorita estoy tomando al azar nada más. Listo, siga, por favor. Señorita Yocasta, seguir ahí. Ya, sigo. Luzes, cámara, acción. Nes, ¿qué temes cometer una infamia para con tus progenitores? ¿Cuál es la mujer por la que teméis? No sabes que, con razón, nada debes temer. ¿Cómo no, si soy hijo de esos padres? Porque polivo nada tenía que ver con su, tenía que ver con tu linaje. ¿Cómo dices, que no me engendro polivo? No más que el hombre aquí presente, sino igual. ¿Y cómo el que me enredó está en relación contigo? ¿Que no me eres nada? No te engendramos ni aquel ni yo. Entonces, en virtud de que me llamaba hijo. Por haberte recibido como un regalo, entérate de mis manos. Se te apagó el micrófono, Anthony. Ah, perdón. Logró amarme tanto. La falta hasta entonces de hijos le perjudió del todo. ¿Y tú? ¿Cómo lo encontraste cuando me entregaste a él? Te encontré en los desfiladeros servosos del Citerón. Otra vez se te apagó la, el audio, Anthony. La, a pesar de ver, a ver, y tú, ¿por qué recorrías esos lugares? Allí estaba el ciudadano de pequeños rebaños, Montaraces. Eras pastor y nomada a sueldo. Y así fue tu salvador en aquel momento. ¿Y de qué mal estaba aquejado cuando me tomaste en tus manos? Las articulaciones de tus pies, te lo pueden testimoniar. Gracias. Un aplauso para este grupo de aquí que participó en este momento. Muy bien, vamos, ayúdenme, por favor, Juliano, tu apanta de Edipo. Y va a ser de mensajero el estudiante. A ver, la estudiante Gabriela Quilca va a ser de mensajera, ¿ya? Vamos entonces, Juliano de Edipo y de mensajera Gabriela Quilca. Dele. Luces, cámara, acción. Ay, Demi, ¿a qué antigua desgracia te refieres con esto? Yo te desaté, pues tenías perforados los tobillos. Bello ultraje recibí de mis pañales. Hasta el punto de recibir el nombre que llevas por este suceso. O por los dioses, ¿de parte de mi madre o de mi padre la recibí? Dímelo. No lo sé. El que te entregó a mí conoce esto mejor que yo. Entonces, ¿me recibiste de otro y no me encontraste por ti mismo? No, sino que otro pastor me hizo entrega de ti. ¿Quién es? ¿Sabes darme su nombre? Por lo visto, era conocido como uno de los servidores del ayo. ¿Del rey que hubo en otro tiempo en esta tierra? Sí, de ese hombre era el pastor. ¿Está aún vivo ese tal como para poder verme? Dirigiéndose al coro. Vosotros, los habitantes de aquí, ¿podréis saberlo mejor? Hay entre vosotros los que me... Alguno que conozca al pastor a que se refiere, por haberle visto bien en los campos, bien aquí. Digan, chicos, ¿qué pasó? No sé, aún le falta un poco a Juliano y no acabó. Y después sigue Coriceo y no sé quién es Coriceo. Ah, ya, le faltaba Coriceo. Haga, por favor, de Coriceo, Dylan Coral. Creo que a ningún otro se refiere, sino al que tratabas de ver antes, haciéndolo venir desde el campo. Pero aquí está Yocasta, que podría decirlo mejor. Mujer, ¿conoces a aquel que hace poco deseábamos que presentara? Es a él a quien éste se refiere. ¿Y que nos va lo que dijo acerca de un cualquiera? No hagas ningún caso, no quiera recordar inútilmente lo que ha dicho. Sería imposible que con tales indicios no descubriera yo mi origen. No, por los dioses. Si en algo te preocupa tu propia vida, no lo investigues. Es bastante que yo esté angustiado. Tranquilízate, pues aunque yo resulte esclavo, hijo, madre, esclava por tres generaciones, tú no aparecerás innoble. No, no obstante, obedéceme, te lo suplico, no lo hagas. No podría obedecerte en dejar de averiguarlo con claridad. Sabiendo que bien es mejor para ti, hablo. Pues bien, lo mejor para mí me está importunando desde hace rato. Oh, has de venturdado que nunca llegues a saber quién eres. ¿Alguien me traerá aquí al pastor? Dejad a esta que se complazca en su poderoso linaje. Ah, ah, desdichado, pues solo eso te puedo, llamar y ninguna otra cosa ya nunca en adelante. Yocasta visiblemente alterada entra al palacio. Siga, don Corifeo. ¿Por qué se ha ido tu esposa, Edipo? No, tan precipitadamente bajo el peso de una profunda aflicción. Tengo miedo de que de este silencio está alguien desgracias. Que estalle lo que quiera ella. Yo sigo queriendo conocer mi origen, aunque sea humilde. Esa tal vez se avergüence de mi linaje oscuro, pues tiene orgullosos pensamientos como mujer que es. Pero yo, que me tengo a mí mismo por hijo de la fortuna, la que da con generosidad, no seré deshonrado. Tal he nacido. Y los meses, mis hermanos, me hicieron insignificante y poderoso. Y si tengo este origen, no podría volverme luego otro, como para no llegar a conocer mi estirpe. Listo, chicos. Hasta aquí vamos a llegar, por favor. Sí, cinco minutos va a tener usted, sí, cinco minutos va a tener usted para leer, escuchar a mí, de la página 38, apuntará, de la 38 a la 42 Grupo 1, de la 43 a la 46 Grupo 2. Hecho. De la 38 a la 42 Grupo 1, de la 43 a la 46 Grupo 2. Cinco minutos, ahorita les, ahorita les paso a grupos, cinco minutos. listo, se fueron todos. Listo, entonces, chicos, vamos, por favor, de tarea, a terminar de leer Las Preciosas Ridículas, sí, vamos a leer Las Preciosas Ridículas y usted va a hacer eso de ahí, en Las Preciosas Ridículas, ya sabe, poner en el cuadernito una vez que termine de leer, va a poner, por favor, la fecha, el nombre del libro, ¿cuál es el nombre del libro? Tragedia y Comedia. Tragedia y Comedia, luego viene el nombre de la obra, que son Las Preciosas Ridículas y luego poner las palabras, los personajes, el nombre de los personajes, las cinco palabras nuevas y lo que más le llamó, sí, tres ideas de lo que más le llamó en el, la atención del, del libro, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer, chicos, por favor, sí, para la próxima semana poder trabajar en grupo el taller. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y nos vemos la próxima semana, guaguas, entonces le digo, le digo corte y fuera la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!